Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. And now we go, where the feeling is right. A playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Amigos, que baila, baila, baila. El show de Lulian, bienvenidos. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Increíble, Lulian. Ahí está Lulian, increíble. Oye, es que es abdomen plano, culpas peligrosas, toda su actualidad. Increíble, Lulian, vaya a tomar inmediatamente asiento a su rol de jurado, pero que se quede así nomás. Está estupendo, ¿no? Sí, está muy bien. Muchas gracias. A mí me gusta, hay un, ese pasito. ¿Cuál, cuál, cuál? A ver. Bonito ese pasito, sí. Es como, es difícil, ¿ah? Le queda súper bien. ¿Por qué no nos enseña ese pasito, Lulian? Apolo. Ay, venga, le tengo que poner permiso, permiso. Ay, ayúdala. A ver, momento de tensión. ¿Estás cansada, Lulian? No, estupenda. En serio, te salió increíble. Qué lindo. Dale, Polo. Mira, qué lindo, Polo. Enseñale el pasito a Polo. Polo ha aprendido, aprendido mucho con Lulis, ¿no? Ahí entró, ahí entró, Lulis. Oiga. Y lo ponlo. Por en lo que... Por en lo que... La noche...